Amigos, me encantó la voz de Malú. Es muy suave, muy dulce. Me está gustando mucho el tema. Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Gente espectacular de YouTube. En el día de la fecha, muchachos y muchachas, vamos a estar reaccionando por primera vez a Abel Pintos. Y el tema que me pidieron en el chat de la plataforma morada, que es Marc Miranda C, el chat me refiero a esto, este grupo de personitas, me estuvieron diciendo Marc, reacciona a Abel Pintos, tema 11.000, Fit Malú. Así que amigos y amigas, para eso estamos. Así que vamos con la reacción. Muy bien amigos, todo listo para comenzar a reaccionar a Abel Pintos, 11.000, official video, Fit Malú. Pero antes quiero invitarlos e invitarlas a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia, amigos, que estamos a días del medio millón de suscriptores, todos juntos lo podemos lograr. Es solo darle click al botoncito rojo y ahí se unen a esta tribu que como pueden ver, siempre escuchamos muy linda música a diario. Así que habiendo dicho esto, vamos con el tema, Abel Pintos, 11.000. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente. Bueno, arrancamos, muchachos, a conocer a Abel Pintos. Igual quiero aclarar, muchachos y muchachas, que ya lo he escuchado con anterioridad, ¿no? En la radio, no sé, alguna ex pareja que le gustaba. Pero quiero aclarar que yo, digamos, como prestandole atención en mi Spotify o en cassette, en CD, nunca lo escuché. Sí, lo tengo obviamente de fondo y sé que es una persona completamente exitosa, con unos números increíbles. Pero acá por primera vez lo voy a escuchar a conciencia, ¿no? Y con contenido, con atención, con enfoque. Vamos de nuevo. Arrancó como muy chill, como muy buenas vibras. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo. Amigos, me encantó la voz de Malú. Es muy suave, muy dulce. Me está gustando mucho el tema, ¿eh? Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. Vendiendo el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. No, 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 amigos. Acaba de explotar el tema, pero es bellísimo. Es majestuoso, me encanta. El diablo No me gusta vivir así, así. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras. Las duras de araña en la arena. Partido no sé mil pedazos. Callándole la voz del alma nos dos. Wow, amigos, lo que está diciendo acá es tan clave, tan fuerte. Es la clave de la felicidad, muchachos, muchachas. Lo que pasa es que también me estoy dejando llevar por el videoclip, que está muy bien hecho. Hay como una historia. Pero lo que están diciendo. Qué importante es estar conectados con nosotros mismos. Escucharnos siempre. Contarnos a nosotros mismos verdad. Si hay algo que ya no va, hay que decirlo. Por más que duela, por más que haya miedo al cambio, por más que haya miedo a la soledad, por más que, no sé, la situación económica no sea la mejor. Pero es tan importante el ser coherentes con lo que sentimos. Sentir que no estamos bien. Y estar compartiendo nuestra vida con alguien que ya no hay amor, pasión, no hay potencialidad mutua. Es condenarse a la infelicidad, a la frustración, al perder años, minutos, meses de vida irrecuperables. Es mejor siempre ser sincero. Por ahí duele mucho, duele demasiado. Pero hay un dicho que dice, un corazón puede estar roto, pero va a seguir latiendo. Y por otro lado, amigos, en este mundo hay 9000 millones de seres humanos. O sea, si por ahí una persona con un ser humano no funcionó, puede funcionar con otra. Y puede haber reciprocidad con otra persona. Y puede haber potencialidad mutua. Para mí no hay nada más lindo que estar con alguien con el que sentís que te ayuda a sacar tu mejor versión. Y vos también, a su vez, ayudarla a sacar la mejor versión a la otra persona. Que haya amor y pasión y una visión compartida. Cuando las cosas no van, duele, pero es lo mejor. Se te abren muchísimas puertas a futuro. Hay que tener mucho coraje igual para hacerlo, lo sé. Pero vivir una vida con coherencia es lo mejor que te puede pasar. Y lo que puedes hacer por vos mismo y también por la otra persona. Asumiendo me un caso perdido. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente. Cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas. Sonreír si no soy feliz. Convertirme tan solo. En un fantasma amante de todos. Pendiéndole el alma al diablo. Tal cual. Un fantasma pendiente de todos. Que quiere la aprobación de todos. Tenemos que tener aprobación con nosotros mismos. Si nosotros vivimos fiel a nuestras convicciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. De manera natural todo se acomoda. De manera natural atraemos a gente que quiera estar con nosotros desde lo genuino. Cuando solamente vivimos para querer caerle bien a todo el mundo. Nos estamos traicionando a nosotros mismos. Eso nos marchita. Nos quita potencia. Eso. También dice él. No quiero fingir una sonrisa. Fingís una sonrisa pero por dentro tenés ganas de estar triste, apagado. Me gusta que esta canción te demuestra esto. Sé siempre fiel a lo que sentís. Sé siempre fiel a vos. No, no me gusta vivir así. No, no me gusta vivir así. Perfecto. Así como si no volviera. Así como si no estuviera. Ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Que fuerte, amigos. Ahogándome en palabras mudas. Qué buena metáfora. Qué buena frase. Ahogándome te ahogás. En palabras mudas. En palabras que no decís. En palabras que no tienen sonido. Ah, pero te ahoga igual. Bellísimo, amigos. Mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos. Callándome la voz del alma a los dos. Asumiendome un caso perdido. La suma de las dos mitades. La lágrima alimenta al río. La cura de las vanidades. La luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no dormía. Claro, amigos. Yo les voy a decir algo. Me estoy enfocando mucho en lo que canta Abel y Malú. Pero bueno, hay una historia acá en el videoclip que está muy bien lograda. Está muy linda. También acá el actor como baila. Lo que simboliza eso, ¿no? Pero creo que desde mi humilde lugar acá reaccionando y analizando. Creo que prefiero centrarme un poco en el mensaje que están cantando ellos dos. Porque por ahí a ustedes que están del otro lado estas palabras o estas reflexiones. Les puede servir muchísimo. Partido en 11.000 pedazos. Ah, de 11.000 pedazos. Me gustó. Me gustó. Me encantó. Quedé maravillado con la voz de Malú. Me encantó. Es la primera vez que la estoy escuchando. Y puedo decirles que me encantó. Me encantó. Muy dulce. Me gustó mucho las sinergias entre los dos. Fluyó espectacular. Y el mensaje para mí es contundente. Es muy lindo. Me gusta mucho que lo hayan cantado como en una melodía como muy melancólica. Porque es muchas veces lo que genera. Pero es lo que genera una ruptura amorosa o este momento de empezar como a despegarse de la otra persona. Pero siempre para mí vale mucho la honestidad con uno mismo y con la otra persona. Pero siempre partiendo de la base de honestidad con nosotros mismos. No podemos ser honestos con los demás. Con nuestros padres, nuestra pareja, nuestros mejores amigos. Si no somos honestos con nosotros mismos. Primero contarnos verdad y estar conectados con lo que sentimos. Después se puede trabajar o no. Lo elegiremos. Pero esto de andar reprimiendo o negando o fingiendo te lleva para el lado de marchitarte. Te lleva para el lado de una insatisfacción, una pérdida de brillo. Que aparte también, pienso, no estamos en este plano terrenal dos días, dos minutos. Y nos podemos ir en cualquier momento. Qué lástima gastarlos sin vivir en coherencia con lo que sentimos. Así que bueno. Amigos, amigas, hasta acá llegamos con la reacción. Si llegaron hasta este minuto, hasta este momento. Quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal. A que se unan a la familia. Que como ven, todos los días hay muy linda música. Muy lindas reflexiones. Y estamos generando una comunidad hermosa y espectacular. Con muchas ganas de aprender y nutrirnos a diario. Así que se pueden suscribir. Y señoras y señores, hasta acá llegamos. Me pueden dejar acá abajo en los comentarios qué otros temas de Abel. Me pueden dejar un top 3, un top 5 de Abel. O de Malú también. Para seguir reaccionándolos. Ustedes comenten todo acá abajo que yo los leo, tomo nota. Y después continuamos reaccionando a estos artistas. Que tengan un gran día. Nos vemos mañana con otro video. Chau chau.